Tiene una camilla, que tiene un banquito para que los pacientes suban a la camilla. Sí, unas veces vestido y otras veces una ropa con la bata. Porque si no vamos nos quedemos enfermos, pero si vamos nos vamos a mejorar. Subir a la camilla y jugar un rato con los juguetes que están en su consultorio. ¿Por qué tanto tú quieres a tu doctor? Mucho, mucho.